chicos chicas como están un abrazo dios me las bendiga mucha salud mucha prosperidad bendiciones ahora bueno en la historia de moonlight gear 86 con quien se queda candy spoiler alert se queda con anthony pero ahora que lo saben no les parece curioso el desenlace es lo que quiero que escuchen así como yo también y el apoyo por favor hasta el final porque no ha sido fácil bueno vamos en el capítulo 50 cada capítulo tiene una hora algunos dos bueno de moonlight gear 86 la historia a través de la vida se queda con anthony pero ella hizo finales alternativos e hizo one shot tiene como ocho historias no sabía que tenía tantas con anthony también tiene con terry tiene como tres con terry yo no sabía que tenía tantas yo sólo había leído una de terry tengo abierto la página tiene una que es un one shot que se llama a través del océano y ya mencionó otras pero es que son bastantes donde también sale terry y me parece increíble la mayoría donde anthony porque creo que ya es anthony 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 fick pero también tiene de ritanos fix y one shot también de aterri es increíble y bueno ahora la cuestión del anime con quien se quedó candy bueno en el anime dejémonos de vainas ustedes lo saben se quedó sola terry se quedó con susana marlo la lisiada y le tocó vivir esa vida de condenas lo siento mucho pero así fue luego la autora dijo a que final story e intentó corregir allá los nudos argumentales aligerar historias acortar escenas que no contemplaba que eran objetivas para la narrativa que ya había creado la propia historia el universo que había compuesto y que hizo bueno inventó que susana marlos había muerto solamente para que la gente empezara a especular que el amor de candy era terry dejando un poco en honde de posibilidades y de alternativas y de pistas para que la gente contemplar y concluyera que se había quedado con terry pero también dejo otras alternativas y pistas que dejan más que claro que se quedó fue con alberts qué pasó con el anime en el anime se hizo más o menos una interpretación la interpretación concluyó en que el sentido básico y común lo que acabé de decir terry se quedó con susana marlo la lisiada está pagando una condena con ella el amor no es perfecto la vida no es color de rosa ustedes lo saben es triste pero esto es un ah se me olvidó el nombre un melodrama es la cuestión y entonces terry se con quien se quedó terry con quien se quedó candy al final con su príncipe su príncipe de la colina con william albert andry ah que el padre adoptivo como sea con el que haga un papá él no es el papá simplemente fue su tutor como podemos concluir esto había una historia que se llama la de las tejas verdes esa no la hemos leído para que podamos tener una idea más amplia de la inspiración de Najita que o comizuki pero se inspiró en papayito piernas largas papayito piernas largas de que trata papayito piernas largas un señor muy rico adoptó a una chica que no tenía modos la apadrinó le dijo que la única lo único que él quería era que ella le escribiera cartas que le fuera comentando como va la cuestión nada más en algún momento se conocieron él se conoció ella se conoció con su padre adoptivo papayito piernas largas es lo que sería william albert andry y al final ¿qué pasó? terminaron enamorándose y si ella se inspiró de esa historia pues ustedes ya pueden deducir no he leído la de las tejas verdes pero les puedo garantizar que hay otras pistas importantísimas y todas apuntan a albert entonces tiene una inspiración directa entonces como el personaje de Terry fue tan influyente y la gente le cogió cariño y la historia de amor entre Terry y Candy ha sido algo como tan especial como tan mágico entonces la gente no pudo desprenderse de Terry querían a Terry querían que él fuera su principio y su fin pero ella estaba destinada para tres amores para tres amores para todos los todos los seres humanos vivimos los tres amores vimos el de juventud vimos el más alocado el que nos hace sentir mejor dicho diferentes el que se arriesga todo y luego viene el más serio el adulto, el maduro que son los tres amores con tres simbologías tres significados y el final es que se quedó con el que es no es su padre biológico es un padre adoptivo y que esté un poquito mayor pues esto es parte de de como le dijera de lo contemporáneo de lo mundano de lo actual o no han visto cantidad de muchachitas enamoradas de un tipo mayor que ellas y les fascina meterse con veteranos y con viejos y acoplándose a a un cambio ¿no? un cambio de filosofía y de pensamiento también yo creo que la época tuvo mucho que ver y la atracción de los hombres maduros para la mujer joven empezó a surgir desde esos desde ese periodo desde ese tiempo entonces por ahí también nos podemos ir entonces preguntan en la historia de esta chica Mulay Girl se queda con Anthony en la historia de Keiko Najita Kyoko Mizuki ¿con quién se quedó Candy? bueno en el anime se queda con Albert lo sugieren no especifican qué va a pasar pero queda la libre imaginación y si no queda la libre imaginación es que ella quedó sola es más el que llaman Terry quedó con Susana Marlow en el anime no murió así que eternamente quedó con ella si alguien no llega y dibuja y continúa no hay nada más no existe nada más hasta ahí va en el manga en el manga quedó con Albert ay mi príncipe de la colina se encuentra con él al final dice que es el príncipe si lo otro más que sorprendida más que feliz y las ilustraciones son muy comunicativas o sea se dice más de lo que uno puede llegar a apreciar o sea ahí está todo ahí están los datos la clave y demás yo les decía que cuando cuando miren los videos de las entrevistas que le hicieron a Keiko a Kyoko Mizuki se encuentran en el lenguaje corporal cuando le preguntan oye Albert es anojito y bueno ahí está no sabe ni para dónde echar su mirada porque la gente no sabe mentir que alguien le pregunte y la mire a los ojos y le diga oye Terry es anojito y ella diga eh sí bueno pues el pez muere por la boca jajaja y pues no sé no sé porque todavía hay gente que sigue indagando sobre quién es anojito si ese tema ya creo que está más que claro y también sobre que es un final ambiguo y demás y que a ella se le salió de las manos porque la historia estaba más que clara y precisa y ella había creado una historia donde se había inspirado de papayito piernas largas el inicio y el final de ella era Albert era ese misterioso el don nadie y al final wow ese super ser que tiene sus mansiones y es todo millonario y una persona para ella que era como un pilar ese era su principio y su fin pero con el control por eso Anthony tuvo el destino que tuvo triste es que sí pero el destino que tuvo Anthony fue porque ella tenía que eliminar a ese personaje y a Terry también lo eliminó de la peor manera como fue poniéndole a Susana Marlou eso es el peor castigo que le pudo dar a Anthony y a Terry entonces presionan todo para el príncipe es un melodrama es color de ar quiere que las llegan pero no pero todo dicen por ahí amor de Dios eso como que el final es algo y que la elección la puede dar cada quien por eso es es un melodrama y que la elección de la peor es algo de la elección que le pudo dar